Ay, por Dios, como pan y me duermo, ché. Tengo hambre y sueño, sueño y hambre, hambre y sueño. No sé qué es mejor acá. ¿Qué será más fuerte, el hambre o el sueño? Ay, Dios mío, qué pensativo que estoy. ¿Tenés sueño, hija? ¿Tenés, Noli? Ay, por Dios. Tengo hambre y sueño. Ay, Dios mío. Ebi, Ebi. ¿Qué lindo, Noli, papá? Ay, por Dios. Me duermo, me duermo, me duermo. Ay, me lo amé. Sí, Noli, Noli.